Periodistas, intelectuales, comunicadores y activistas políticos de 14 países, muchos de ellos latinoamericanos, intervinieron en esta segunda jornada del Coloquio Internacional Patria con sede en las salas Che Guevara de la Casa de las Américas. Allí reunidos manifestaron ideas a favor de Cuba, relacionadas con la condena al bloqueo y su nueva ofensiva mediante el imperialismo digital. En torno al tema propusieron cómo enfrentarlo desde la soberanía tecnológica y continuar desarrollando acciones desde el mismo pensamiento fidelista de la generación del centenario. Asimismo sumaron criterios algunos jóvenes con el propósito de conocer y recordar la historia de sus países, fundamentalmente la de Cuba, para honrar así a sus antepasados y procesos revolucionarios. El trabajo actual con las redes sociales también marcó el encuentro, donde destacaron la necesidad de masificar los discursos en estos espacios digitales como mecanismo contra el bloqueo. Están confluyendo muchas voluntades para poder generar una estrategia de defensa comunicacional que tiene que tener en cuenta no solo el hecho de que somos portadores de la verdad, sino que esa verdad hay que comunicarla, hay que persuadir. Y a eso lleva saberes profesionales, estética. Y por supuesto, esa verdad tiene que tener ética, o sea, está hecha también desde la ribera de una militancia política que no despreciamos, o sea, que asumimos con total conciencia y además con total transparencia. Los grandes poderes fácticos del universo, que además son los grandes dueños y controlan las plataformas, enredan, o sea, tratan de esconder el hecho de que también es política cuando se generan los controles, cuando se censura, cuando se excluyen las voces populares. Nosotros somos militantes políticos que tratamos también de entender que parte de esa política es la estética. Y yo creo que eso es lo que se ha discutido en estos días acá. Este bloqueo no solo obstruye el acceso a la cultura al pueblo de Cuba, también impide que el resto del mundo conozca las alternativas sociales, culturales y políticas basadas en la solidaridad y la hermandad que nutren la historia cubana. Señala así la declaración final del segundo coloquio internacional, Padria. El camarógrafo Pablo Ayala y Liliana Abac Peña, Habana Noticiario.